Amigos y amigas del fútbol, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en lo que promete ser una jornada espectacular de fútbol. Hoy empezó la pregunta en la mente de los hinchas. ¿Podrán cumplir el objetivo del torneo? Es una verdadera prueba de fuego para este equipo que de conseguir un buen resultado logrará llevar al club a lo más alto. La ilusión sigue intacta. Es hora de crear, es hora de dar el salto que tanto se le exige a este gran grupo de jugadores. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol, gol, 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 golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Un comienzo tremendo de la mano de este genio. La capacidad de este futbolista es admirable. Juega con una concentración absoluta desde el primer segundo hasta el último. Sorprendió a todos con este gol desde el arranque. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Argentina anotó el primer gol en este partido definitorio. No es nada fácil abrir el marcador frente a un público tan hostil. Ahora tienen que estar preparados para todo lo que se les viene. Ferran Torres estaba en posición adelantada. Martínez. Molina. Martínez. Messi. Depol. Cuidado. Esta puede ser Lo Celso. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar el gol. Acuña. Lo Celso. Reciben zona peligrosa. Pase cruzado de Acuña. Decide abrirla por la derecha. Ah, cómo se salvaron esta, eh. No se puede creer. Más allá de la excelente salvada, es preocupante la debilidad defensiva, eh. Pedri. Una habilitación exquisita, pero no pudo ser. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Molina. Gran pase. Messi. Messi y en el mío. Impresionante disparo. Se fue muy arriba del arco. Pedro. Pedri. Intenta un pase vacío. Linda chance de gol. Puede ser. A ver, Diego, a vos te queda alguna duda. Esto fue un penalazo. Argentina se pone en una situación complicada. Máxima tensión. Si lo mete, empata. ¡Palo! Reventó el arco. Aleja el peligro por ahora. Es muy hábil con el balón, pero lo marcaron muy bien. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. La tiene Messi. Tira un pase largo al vacío. Le pega duro. ¿A dónde le pegó este muchacho? Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hizo el arquero! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles! ¡Gol, gol, 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 gol! Un error tremendo que lo está pagando muy caro. Acuña con mucho mérito en presionar y aprovechar la oportunidad. Pero la defensa no estuvo demasiado lúcida. Anota por duplicado. Irá por el hat-trick. Estiraron la diferencia a dos goles. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. Romero. La juega con el arquero. Martínez. Romero. Martínez. Romero. Martínez. Se van terminando los primeros 45 con un buen triunfo parcial. Romero. Martínez. Traba, lucha y gana el balón. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Lo que hace. Sí. Lo que hace.